El Club Rotario Tuluá y Lago invita a los tulueños este 19 de mayo a participar de la cuarta versión del Rotary Run, una carrera con la que se pretende resaltar los valores y el trabajo social. El Club Rotario Tuluá y Lago realiza una carrera resaltando los valores y obras sociales que realiza el Club. Los invitamos el próximo 19 de mayo, este domingo, a que nos acompañen y corramos por los valores que hay en tu corazón. Es una carrera que está organizando el Club Rotario Tuluá y Lago, donde van a ser dos rutas, 5K y 15K. Va a ser muy entretenido y vamos a aportar a las obras sociales que realiza nuestro Club. Entonces están todos invitados para que participemos de una carrera de inclusión maravillosa que organizamos con mucho entusiasmo y esperamos su participación. Quienes deseen hacer parte de esta experiencia deben realizar un proceso de inscripción con el Club. Esperamos alrededor de 600 participantes, la mayoría de gente de Tuluá, pero también hay personas que están muy interesadas y que ya se inscribieron para participar en el 15K. El organizador de la actividad dio a conocer los diferentes recorridos que se realizarán durante esta carrera. Van a haber dos rutas muy interesantes, una es la 15K, la otra es la 5K. Las personas que tienen un alto rendimiento pueden participar de la 15K. Las rutas van por la ribera, por unas zonas muy, unos paisajes muy chéveres que nos van a brindar bastante entretenimiento y a la vez estamos haciendo deporte. Y la 5K por el barrio Fátima, dentro de la zona urbana, también va a realizarse con las personas que son aficionadas. Esta actividad se realizará el próximo domingo 19 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!